Universo Musical Conducción Rosas Rotas Recordad que Rosas Bonaventas Vos te loco, María Rosa Guanzari Voy a dejarte todo de mí, si ya no te siento aquí, si no sé qué es lo que hago acá Universo Musical Voy a dejarte todo de mí, si ya no te siento aquí, si ya no me siento a mí Y con ustedes, la única, la rubia, de nosotros, y ustedes, de todos los programas Diez años con el executivo contigo Hola, Rosas Rojas Vamos atrás ¿Cómo están todos? Bien, para empezar nuevamente, Universo Musical, ¿cómo me están aplaudiendo? Qué lindo, qué lindo, buena cuenta, estamos viendo un video de fondo Hermoso desde Catamarca No, están elegidos nuevamente para promocionar su música acá Así que les mandamos un fuerte abrazo a Alejo y a toda su música Qué bonito tema, ¿le gustó? Hermosísimo, estoy viendo ahí cómo va a ir a los chicos, bien, ¿eh? Sí, un tema de reggaetón Muy lindo video también Muy lindo, muy lindo La verdad que le deseamos la mayor de las suertes y que le vaya muy bien Y bueno, y también un agradecimiento muy especial por haber elegido Canal 5 de San Miguel Para promocionar su música, que es de reggaetón Y vamos a ver el video, por supuesto Pero yo me quedé con ganas A ver, ¿qué quiere? Y el público también ¿Qué quiere hacer? Queremos ver todo el video completo Ah, por supuesto, lo vamos a ver Déjame ir, se llama, ¿eh? Déjame ir Yo no quiero que me deje ir en este momento porque, bueno, ya nos quedan pocos programas para despedirnos de Canal 5 de San Miguel Pero volvemos el año que viene nuevamente, en marzo, más o menos Mirá, María Rosa, yo quiero volver en marzo porque enero, febrero, yo me tomo vacaciones Exacto, hay que ir a pasear Hay que ponerse la bikini Ah, sí, no estoy para bikini No importa Que me voy a ir a algún lado Hay al arroyo Las Catonas A las sierras, Córdoba Ah, me gustaría ir al Unitorco y que me lleven los extraterrestres Bien Qué lindo Bueno, vamos a ver el video directamente desde Catamarca para Buenos Aires Y para Canal 5 de San Miguel, que tiene sus repetidoras Canal 4 de Seiza y también TV Digital de Merlo Y también puede vernos por dónde, por YouTube y Facebook Muy bien, nos pueden ver también por ahí Y bueno, el tema se llama Déjame ir en la voz de Lejo Universo Musical Estoy corriendo de todo lo malo Sin mirar atrás, evitando el pasado Pa' todo me siento una carga, me siento pesado Yeah He estado yendo de mí mismo Cayendo en un abismo Mi vida es un sismo Y si lo consigo, quiero ser yo mismo Porque yo ya no me siento el mismo ¿Y cómo se supone que te vuelvo a amar? Cuando no sé ni lo que quiero más ¿Y cómo puedo darte todo de mí? Si ya no te siento aquí Si ya no te siento aquí Si no sé qué es lo que hago acá Soy un barco hundiéndose que quema Por eso, suelta mi mano mientras puedas ¿Cómo voy a darte todo de mí? Si ya no te siento aquí Si ya no me siento a mí Me llamas y no puedo contestar Te estoy siendo distante Y es que no me puedo explicar Cuantas cosas que tengo en la mente Sin poder hacerle enfrente Sin saber si tú te vas Vienes y vacío Que sigo estático Perdió lo mágico Y no fue por los dos Que era un romántico Y yo tan dramático Pero por el fondo quieres que eres todo así Vienes y vacío Que sigo estático Perdió lo mágico Y no fue por los dos Que era un romántico Yo tan dramático Pero tú en el fondo quieres que eres todo así Y quiero mirarte como otros no lo hacían Hoy voy a tocarte como nadie podía Salgamos de noche y volvamos de día No te quedes sola que no te sube un día Y quiero mirarte como otros no lo hacían Hoy voy a tocarte como nadie podía Salgamos de noche y volvamos de día No te quedes sola que no te sube un día Y cómo se supone que te vuelva a amar Cuando no sé ni lo que quiero más Y cómo puedo darte todo de mí Si ya no te siento aquí Si no sé qué es lo que hago acá Y cómo se supone que te vuelva a amar Cuando no sé ni lo que quiero más Y cómo puedo darte todo de mí Si ya no te siento aquí Si no sé qué es lo que hago acá Te alargas las noches para mí Sin poder ver el brillo de tus ojos Sin tu cariño, sin tus enojos Te alargas las noches para mí Sin poder ver el brillo de tus ojos Sin tu cariño, sin tus enojos Y cómo se supone que te vuelva a amar Cuando no sé ni lo que quiero más Verso musical Hermoso, hermoso el video Muy lindo Seguimos bailando Sí, qué hermoso el video La verdad que le deseamos lo mejor a Alejo Tiene un buen futuro Un buen futuro Me encantó Y bueno, miren que tengo acá al lado Un caballero al lado Miren que tengo Venga para acá Que estoy muy feliz ¿Sabés por qué? Porque yo dije Sería un placer que en mi programa Me vengan a cantar los terrícolas El tema Volverás ¿Volverás? Tú volverás Tú volverás Y aquí los tengo Un sueño cumplido Hecho en realidad Los sueños se hacen realidad Hoy estamos acá Hoy están acá los nuevos terrícolas conmigo Compartiendo el programa Universo Musical ¿Cómo estás? Bien, bien Buenas tardes, Rosy, ¿qué tal? Bien, bien Feliz, feliz de que estés acá en el programa De todos los televidentes también Muy bien, muy buenas tardes Un gusto saludarlos Hola, hola Y bueno, la verdad me ponen re contenta Que hayan venido con el grupo a cantar hoy Los temas tan lindos que tienen los terrícolas No, trayectorio impresionante los terrícolas, ¿no? Sí, son muchos años Son muchos años Oh, desde los años 70 Pero bueno Esta es la formación de los nuevos terrícolas Es la formación de los nuevos terrícolas Y yo ahora soy la voz del grupo Pero digamos, esta formación ya tiene 10 años Ya tienen gira por todo el país Anduvieron mucho en el norte Hicieron muchos lugares Muchos, muchos lugares Qué lindo, ¿no? Sí, sí Son un grupo que a pesar de los años La música siempre está vigente Y tienen unos temas impresionantes Aparte, Dos Almas Tú Volverás La Carta La Carta Hermoso La Carta, Cenizas, Carrusel Pero todos los temas Sí, sí Que la gente, vos lo escuchás Y dicen, esos temas me hicieron pasar una época Que antes se bailaba bolero Claro, exactamente Con esos temas Qué lindo, ¿eh? ¿Por qué no vuelve? Ya no hay más eso, ¿no? Al fin de la bailanta De los bailes Pasa que la moda va cambiando Y bueno Pero como siempre digo Lo clásico Siempre va a existir Nunca va a morir Siempre La verdad que Lo clásico siempre va a estar vigente Siempre, siempre ¿Y les salen muchos shows? ¿Andan por todos lados? Sí, sí Ahora casualmente Estamos preparando una gira Para el norte del país Teníamos una gira por Bolivia Pero bueno Con el problema Y la situación Que surge allá ahora Con el problema presidencial Y todo eso Se cortó, digamos Así que por el momento Quedó un stand-by eso Mirá vos, ¿no? Pero bueno Ahora yo creo que va a haber un cambio Vamos a ver si empezamos a ver Otra vez el movimiento La música Que todo se vuelva a activar Y que la gente Vuelva a salir Y a bailar Y a divertirse ¿No? Eso sería lindo Sí, yo creo que sería muy importante Es más, el nivel del país Es muy necesario Los lentos al final de cada boliche Que vuelvan, che Que vuelvan, por favor Ahí, ¿saben cómo Las chicas se enganchaban Muchachos en aquella época? Antes era así Antes había que bajarte Y esconderse Pero tiene que volver todo eso Ahora en que estemos No, no, no Ahora se enganchan por WhatsApp Por Messenger Qué bárbaro Cómo cambiaron los tiempos Pero bueno Vamos a invitarte a pasar allí Con los muchachos Para que cantes Bueno, muchas gracias ¿Qué tema me cantarás primero? Yo estoy sorprendida Para ver qué me va a cantar No, no, elegiste Tú volverás primero, ¿no? ¿O sí? No, no, no Yo sé cuál Yo sé Yo también sé Mirame a los ojos A ver, a ver Seguramente es cenizas Exactamente Vamos a comenzar con cenizas Ah, bueno Primero cenizas entonces En la voz de los nuevos terrícolos Un aplauso chicos Que están del otro lado Aplauso para ellos Los nuevos terrícolos Universo musical Después de tanto Mira a la voz de los nuevos terrícolos Y sí, solo me irás a ver Para que yo sepa De tu desventura Ay, la malgura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rancón Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo en cerizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la fe De sentir tu olvido De saber pues que todo te lo dio mi corazón herido Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo en cerizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo en cerizas hallarás de todo lo que fue mi amor Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Yo creo que donde hubo fuego quedan cenizas, siempre Así es lo que dicen, parece que vos tenías cenizas acumuladas ahí Claro, venimos con cenizas Me parece que de hace rato Fumaba mucho el abuelo Sí, la verdad que sí ¿Y las letras a quién pertenecen? ¿Vos tenés idea? Son todas de Néstor Daniel Ah, de Néstor Daniel Sí, sí, son todas de Néstor Daniel Le vamos a mandar un saludito para NB Producciones A Andrés Sosa Le mandamos un saludo para él también Sí, Andrés Sosa que es el creador y dueño de los nuevos terrícolas Y que bueno, a raíz de varios años Viene trabajando ya con esta firma, con esta gente Y bueno, también tenemos la gran promesa de que Néstor Daniel va a venir a la Argentina A cantar con nosotros en vivo Oh, qué bueno El señor Néstor Daniel va a estar viajando a la Argentina para cantar con nosotros Qué bueno, felicitaciones Aparte, bueno, tiene el Grupo Miramar y otros grupos muy lindos también Él maneja grupos muy importantes Sí, sí, tiene una gran cantidad de grupos que trabajan a andar muy bien Me estaba acordando, hubo el fallecimiento de uno de los integrantes del Grupo Miramar Así que le mandamos nuestras condolencias para ellos porque justo fue el fin de semana Sí, sí, sí Así que lamentablemente por eso no pueden estar hoy acá Pero bueno, todo pasa en la vida, ¿no? A veces uno no espera las cosas y viene solo, ¿no? Y esa es la vida de los artistas ¿Qué va a ser? Lamentablemente a veces los grupos nos acostumbramos a una química, a trabajar con gente Y de un día para otro uno desaparece y la historia continúa, uno tiene que seguir Y sí, la verdad Y queden los recuerdos, los mejores recuerdos que uno puede ir cosechando a lo largo de esta carrera Y sí, aparte amigos que han compartido tantos escenarios y todo Y bueno, pero le mandamos, bueno, que estén bien ahora ellos Y bueno, ya este año no creo, pero el año que viene lo vamos a tener acá Sí, totalmente, claro que sí Sí, sí van a estar Muy bien, vamos a seguir compartiendo la música de los nuevos terrícolas ¿Tú volverás? ¿Será tú volverás? ¿Tú volverás? Ay, ahora sí Ahí está, ahora vamos Tú volverás Ahora vamos a hacer tú volverás Mi tema, ahí está para vos, entonces, tú volverás Tú verás como el destino implacable lo perdona Y por todos tus caminos siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Sin la sed de una venganza Y con la dulce esperanza De que un día volverás Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás Tú volverás Lo sé Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Tú volverás Tú volverás Lo sé Tú volverás Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás Lo sé Lo sé Tú volverás Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Tú volverás Yo sé Yo sé Tú volverás Tú volverás Muy fuerte el aplauso Tú volverás Tú volverás Tiene que hacerse una realidad Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema Tú volverás Qué confianza que se tiene, ¿no? Bien ahí Tú volverás Muy linda la canción Me encantó Es una canción que siempre la escuchaba en Tucumán en aquella época que yo visitaba aquella provincia y ese tema ya era un éxito Es verdad, ¿eh? Es muy lindo Tucumán Yo soy de Tucumán Pero en las provincias se sigue usando Sí, sigue cantando los terrícolas Esta música Ahí En los bailes Las chicas siguen bailando lentos ahí Ay, qué lindo Me voy a ir para allá, entonces Tenemos que ir para aquellos lados Vamos a tener que ir porque acá no se baila más Sí, es verdad, es cierto Sí, sí, sí ¿anduvieron por Tucumán? Yo conocí mucho el norte con otro grupo que trabajaba antes que estuve trabajando en el norte y en una oportunidad salimos una noche y me encontré que en un boliche tres de la mañana como cuando yo era pibe Sí a bailar lentos Y digo, bueno Ah, mirá qué lindo Me quedo acá Y yo como soy yo entonces no bailé porque viste como soy yo ¿Cómo sos? No, bailé sí Ah, me llamó la atención Baile, baile, baile Ah, qué bueno, qué bueno, eh Baile, baile Está muy lindo Y la verdad que bailó, ¿sabes qué? Le dijo, te mando la carta Ahora sí, le mando una carta Pero me parece que la carta es para un hijo, ¿o no? A ver Claro Me parece que va dedicada a un hijo, ¿no? Claro Está escrita así Está escrita de esa manera No es una carta de amor, eh No te creas que todo el mundo escribe cartas de amor No, no Bueno, pero viste que también las cartas ya se perdieron Ahora es todo por WhatsApp Es verdad Todo por WhatsApp Ahora tenemos... Claro, y una carta Es lindo recibir una carta Es verdad De vez en cuando ¿A vos no te gustaría recibir una carta de amor? Pero sí, que me la escriban ya Y antes se escribía No tengo quien me la escriba Pero por ahí puede aparecer algún hombre, qué sé yo Que me escriba algo, ¿no? A mí me encantaría Totalmente Por supuesto Bueno, en realidad la historia de este tema es así Él conoce a una chica Sí Y, bueno, pasa una noche de amor La chica queda embarazada Entonces él después le pide que a su hijo no lo llame como... O sea, por su nombre Claro Para que no tenga el mismo destino, digamos Porque él era como quien diría un bohemio, entonces... Claro Claro Que le cambie la historia Exactamente Que todo lo malo que él hacía Que no lo haga Que no le deje pasar eso al hijo Qué bueno Qué linda Una historia muy linda Sí, sí, sí Bueno, la vamos a compartir acá Yo sé que no sé si se llama la carta o la carta a Néstor Pero bueno, ¿cómo me decís vos? La carta, la carta La carta Vamos a escucharlo entonces La carta Porque a mí me dijo ¿Viste tu compañero? Que se llamaba la carta a Néstor Pero bueno, lo vamos a dejar ahí Porque NB Producciones Me informa mal La carta entonces La voz de los nuevos terrícolas En Canal 5 de San Miguel Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordada Lenis Pensando mil cosas quizás Distanto de mis amigos Con el nuevo testigo Esta carta Empecé a levantar Querida mía Perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exijo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Que nunca se enamore Que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste Porque es triste Soportar Esta terrible condena En tono infierno Universo música Que nunca se enamore De las mujeres ajenas que nunca sienta rencor, que a mí me corren las penas porque es triste su pobreza, es tan terrible condenar. Muy bien, el aplauso, qué lindo tema, la verdad que tiene una letra increíble, increíble la letra, muy buena, muy buena, los felicito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Es un gusto también para nosotros estar acá. Y los chicos, ¿cómo es su nombre? Hernán. ¿El otro señor? David, ¿y cuántos son en el grupo? En realidad son cinco. Cinco, mirá. Claro, exactamente, nada más que hoy no pudieron venir. Claro. Entonces, de hecho, él es mi cuñado. Ah, mirá, qué bien. Él es mi cuñado que hoy está cumpliendo con nosotros también porque, bueno, el bajista de los terrícolas realmente hoy no pudo venir. Claro. Así que él sigue la primera guitarra del grupo. Mirá, qué bien. De hecho, es el que arregla los temas. Ah, un genio. Sí, sí. El genio que arregla los temas. Es el principal. Exactamente. Es el principal. Hay que arreglar un tema. Hay que adaptarlo. Qué lindo, qué lindo. Muy bien, los felicito. Muy lindo todos los temas, ¿eh? La nueva voz de los terrícolas. Así que acá en Canal 5 de San Miguel. Muy bien. Los vamos despidiendo entonces a ellos y seguimos compartiendo más universo musical. No se olvide que estamos en otros canales también, ¿eh? ¿Por dónde, Rosita? ¿Por dónde salimos? Canal 4 de Seiza y TV Digital de Merlo. También por YouTube y Facebook. Muy bien. Por ahí estamos. Quédate aquí en estos 10 años que estamos cumpliendo contigo. Muy bien. Un universo musical. Así es. Un saludo muy grande para el maestro Sosa, ¿eh? Ah, le mando un saludo. No te voy a decir lo que te conviene. 10 años. Discutivo con todos ustedes. Muy bien, Rosita. Te veo bien acompañada. Ay, ay, ay. Estoy con un bailarín. Parece que te gustó el reggaetón, ¿eh? Sí, le gustó, le gustó. Se trata del Púa de Rad SGM Power que está con nosotros acá compartiendo también nuestro programa. ¿Cómo estás, Púa? Bien, Rosita. Acá estamos. Contento, feliz, calorcito. La verdad que estamos de 10. Che, un saludo para toda la gente que está del otro lado. Gracias por estar viendo Canal 5 Universo Musical. Qué programa, por Dios, que teníamos hoy. La verdad que estaba contenta de venir. Estaba ansioso. Le dije, Alfredo, ¿cuándo me vas a invitar a un programa tan lindo como el de Rosa? Nada. Me vine y digo, no, feliz de la vida. Sí, no sé, yo no quiero invitar a hombres como vos, ¿sabés? Porque quieren sacarme el puesto y habla tres horas. No, no. Y yo sé una hora de programa. No, no, no. En mi momento, uno tiene que estar feliz. Muy bien, muy bien. Si uno no está feliz y viene... Y así me juntó con el púa. Oh, la rosa. No, púa, tenés que poner la púa, ya, ya, ponela. A mí me encanta que la pongas. Así que, bueno, contame, ¿en cuántos bailes trabajaste? Bueno, nada, ya son muchos. Estas ganas que tengo, la verdad que ya cuento un poco de mi historia. Pero sí, un poquito más de 20 anitos ya en radio. Así que, bueno, laburando como siempre, un poco en radio, un poquito, gracias a Dios, estuvo animando baile. Así que, bueno, de esto trabajamos del medio, de la música, porque la música siempre la llevamos al corazón. Y pasan los años y creo que cada vez nos va gustando más este medio. Es verdad, verdad. Porque, bueno, yo también si me pongo a nombrar a las radios que trabajé, ¿viste? Hace tanto tiempo ya que te conozco, pero no sé. Hacemos un programa de radio. Hacemos un ping-pong, vamos, vamos a hacer un ping-pong. FM Soleil. Estuvimos juntos, mirá, en la misma radio, con Alfredito Rojas, estuvimos juntos. Así que, la mejor radio. Es la mejor de acá de la zona, de la que empezamos. Acá, de julia, justo acá, tres cuadritas acá. Yo empecé allá. Ah, vos empezaste allá, antes que mire, mirá. Claro, más antes que vos. Está bien, todo perfecto. FM Provincia. Muy bien, estuve ahí con Liborio. Muy bien, Crisol lo estuve bien, la gente allá. FM Bahía. Ay, no, ahí me jodió, ya está bien. FM Moreno. Gran Buenos Aires. AM Bandera. Gran Buenos Aires. FM Atahualpa. No, no, peor, peor. FM Líder. No, no, me mató, no, no. Y sigo, sigo, sigo. No, no, no. Me hizo pelota, me hizo pelota. Perdón por la palabra, perdón. Quería que haría un ping-pong, y bueno, sigo, y tengo varios canales. Pero con dos nomás, y yo hice dos, además de eso lo hice. Ah, bueno, no te puedo pelear. Bueno, no podía. Bueno, lo marido que el otro día publicé en el Facebook, quiero agradecer a las radios de trabajo, y me ponen, ah, un saludo para las radios del país. Y no, son las que trabajé yo, no son del país, son las que yo nombraba porque yo había trabajado. Pero un agradecimiento especial, porque ahí aprendemos todo, ¿no? Bueno, quiero estar contento, porque así como trabajamos en aquella época en una radio, como uno fue a hacer las cosas que le gusta, hoy gracias a Dios tengo mi radio propia. Ah, mirá qué bien, te felicito. Mi radio propia, así que hoy estoy laburando en mi propia radio, y trabajo gracias a Dios en mi propia radio. Así que bueno, nada, trabajar con los grupos, artistas, nada, con la movida, eso me encanta. Gracias a Dios pudimos laburarme bien. ¿A quién tuviste invitado el día de hoy? Contame un poquito. No vino, fue un lujo, fue un lujo que venga a Alcalá, por ejemplo, que venga a la radio, para nosotros fue un lujo. No olvido, no olvido. No olvido de Alcalá, que me mandó un saludito, y espero que llegue también acá, porque anda por la visita por todas las radios. Vos sabés que tengo una historia, me diré así que vos sabés que a través del Facebook, ¿no? Que la gente nos sigue a través de eso. Sí. Una historia linda, que por ejemplo a mí me gusta mucho la música colombiana. Por ejemplo, nos estaban mirando a través de Facebook, nos estaban mirando, por ejemplo, una banda que se llama Jinsu. Mirá. ¿Eh? Que está en Estados Unidos. Sí. La gente lo sigue mucho acá en Argentina, en la música colombiana, y a través de Facebook me dijeron, Pua, cuando estamos en Argentina queremos ir a tu programa. Mirá. Llegaron a las 2 de la tarde, perdón, 12 del mediodía a 6, y 2 de la tarde llegaron a mi radio. Llegaron para traernos, para traernos, y nos trajeron de todo. Esas son las cosas lindas, yo digo, que tiene la profesión, que tiene la música, que la gente, que tal vez nosotros idolatramos a artistas, y que después los artistas nos digan, que nos digan, nosotros queremos estar con ustedes. Y eso está bueno, la verdad que me encanta. Bueno, y por eso a mí me encantaba mucho. Se lo dije muy bien a Alfredito, le digo, qué bueno que está el programa, me encanta el programa que está haciendo Rosa. Se lo dije, lo encontramos justo, y le dije, qué hermoso que está, y la verdad los artistas que está trayendo, como Viru, gente que empezaron muy de barrio, que hoy, gracias a Dios, están triunfando con la música. Y bueno, artistas que vinieron de todos, porque estuviste de todos los artistas. Sí, sí, la verdad que hay muchos cantantes que han venido a mi programa, que ya son ídolos, y ya no te visitan más, ¿no? Pero bueno, no me preocupa. Bueno, pero en algún momento, en algún lugar, siempre te van a recordar, Rosa. Sí. Eso es lo principal. Igual los conozco, los veo, fui a todas sus conferencias de prensa, y tienen un buen concepto de mí. Eso me agradezco, te agradezco. Aparte la radio tiene ese gustito, ¿viste? Sí, sí, sí. Que te deja con muchas ganas. Y después, bueno, cuando están en un programa de televisión, te dejan con más ganas. Ay, yo tengo muchas ganas. Porque tienen ganas de ir a verlos a un lugar donde están en vivo. Por supuesto, quiero ver cuando cantan, cuando están en la radio. Ahora, ojalá que no Alberto llegue, porque anda por allá por Escobar, y tiene que hacer notas en revistas y todo, pero él me dijo que... ¿Qué dices, dicho, lo llamaba por teléfono, le digo, vení? Y me dice, negra, ya estoy allá. Sí. Rosa, ¿qué es lo más lindo que te vino? Por ejemplo, de esta hermosa profesión de radio. ¿Qué fue lo más hermoso que dijiste? Chao, me tocó vivir esto a través de la televisión, a través de la radio. Mirá, me tocó manejar toda la prensa de Bronco de México con Pedrito Almada. Yo manejaba la prensa y le pagué a todos los grupos porque Pedro es una excelente persona que me dio todo el tiqui, 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 los dólares. Y yo cobrando esos dólares para poder pagarle a toda esa gente. Eso fue lo más lindo que me pasó porque confiaron en mí, me entregaron un dinero muy importante para que yo pueda pagarle a toda la prensa. Y creo que es el único que le paga a la prensa, porque no hay gente que te pague. Pedrito Almada es. Eso es un ídolo, Pedro. Cosas humildes que a veces te tocó decir. Por ejemplo, yo escuché artistas que dijeron, mirá, un poco sí, está bueno todo el escenario, está bueno mucho la gente. Pero una chica, una niña que estaba enferma de cáncer, escuchó mis temas, escuchó la música y con eso se sacó una sonrisa que hace mucho no le pasaba. ¿Te pasó algo de esas cosas lindas, hermosas? ¿Qué pasó? Que un día me invitaron un asado, oyentes de la radio, y cuando llegué al barrio me estaban esperando todo y dijeron, vine la mismísima Rosa Rojas, acá al barrio. Yo no lo podía creer el recibimiento, los regalos que tuve y gente que eran oyentes que me han llamado a su casa y me han entregado cosas increíbles. Hay gente que se hizo remeras con mi cara y bueno, era una cosa muy linda, ¿no? Lo que se vivía en nuestra época de radio. Si hacen remeras en mi cara, no, estamos en el horno, de verdad. Rosa, no, agradecerte por esta pequeña invitación de dejarme estar un ratito en este programa, es un orgullo de estar en este programa. Nada, felicitarte a seguir con ese éxito que siempre, nunca decae y siempre te vas renovando, que eso es lo bueno. Es decir, ¿cómo me voy renovando? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que te vas renovando? No, claro, nunca uno se queda con lo que tiene que decir, no se va renovando. Ah, bueno, claro, va avanzando con el tiempo. Si te vas avanzando, significa que vas avanzando y siempre vas haciendo cosas en lo que, no se queda con lo primero que hagan. Mirá, Puba, yo no voy a dejar nunca esto, ¿sabés por qué? Porque nací autora y compositora, entonces mis temas andan volando por México, Panamá, Honduras, Paraguay. Mirá, para que te corte, te corte. Yo nunca me voy a olvidar, perdón que le diga, el tema que hizo la danza de los mirlos con la letra propia de ella. Mirá, mirá, si me acuerdo. Mirá, vos sabés que le puse letra a la danza de los mirlos y me querían contratar para los carnavales. Yo dije, no soy cantante y la gente me quería llevar a cantar en los carnavales. Qué lindo, ¿cómo te perdiste esa oportunidad? Pero lo que pasa es que no soy cantante y no me sale la voz tan bien, no, tendría que ser. Pero le puse una linda letra a la danza de los mirlos, a la danza macabra también. Me sorprendió, me sorprendí y la sorprendí. Mirá cuánto tiempo ya que nos conocemos y que yo me acuerdo. Mirá qué bien. Bueno, nada, agradecido a la locutora también que está del otro lado. Gracias. Gracias por estar, qué hermosa voz. Gracias. Bueno, Púita, te voy a ir describiendo. Se gastó la púa. Así que ahora lo voy a despedir. Es todo por hoy. Es todo por hoy. Gracias por las preguntas que me hiciste porque también es como que me hiciste una entrevista mía. Sí, obvio, de eso se trata. Muy bien, muy bien. Púa, te felicito. Nadie me hizo una entrevista en vivo y en directo acá. Muy bien, te felicito y seguí adelante porque hemos aprendido a estar en la radio y a seguir como compañeros con Luis Alfredo Rojas, con Javi, que también nos acompaña siempre. Y toda la gente, María Rosa, que siempre nos acompaña y que es muy lindo hacer esto. Bueno, gracias de verdad. Gracias a toda la gente. El mejor programa. Vamos. Bueno, gracias. Universo Musical Paso, historias de radio, aquí también para todos ustedes. Vení al taller de ideas y aprendé dibujo y pintura, pintura decorativa, mix media, aprendé todas las técnicas, acrílico, pintura sobre madera, pintura sobre vidrio, pátinas, reciclado, detalles en relieve, cuadros en óleo, taller de ideas, adultos y adolescentes, clases libres y profesorados, taller de ideas, Ferreira 2671, primer piso A, para mayor información, comunicate por WhatsApp al 36 84 79 54. Universo Musical, aquí 10 años consecutivos, junto a vos, junto a todos los artistas que vos querés escuchar. Y yo te veo tan bien, Rosita, tan bien, ¿por qué? No sé, un poco de envidia me da. ¿Por qué? Usted quiere estar en mi lugar, me parece. Sí, yo quiero estar en tu lugar. ¿Qué pasó ahora? No sé, porque te veo rodeada de hombres y hombres y hombres. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Encima te abrazan, me dijeron por ahí. Encima te abrazan. Y se sacan fotos. Se sacan fotos conmigo. Y lo más lindo que te piden el teléfono. Me gusta eso de ser conductora. Me está gustando. Bueno, tengo otro señor al lado mío. Por eso te di, este, uy, uy, uy. ¿Cómo te va a cantar? Este se llama Gabriel y hace un tributo nada más y nada menos que a Daniel Agostini. Fuerte el aplauso para él. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Aparte, mira, creo que el primer tributo a Daniel Agostini que tenemos en el programa. Y me encanta Daniel Agostini. Esperemos cumplir las expectativas. Yo creo que sí, mira, aparte se le parece un poco. No sé qué es soltar su cabello, pero a él se le parece un poquito. Le voy a jugar una pulseada de cabello, me parece. Por eso no se lo quiere soltar. Yo tampoco, ¿te diste cuenta? Ahorita tampoco me siento. Pasa que hace mucho calor, hace calor. Claro, hace calor, es verdad. Yo te cuento, yo a Daniel Agostini lo conozco desde que empezó en su carrera artística y la primera vez que Daniel Agostini llevó su CD a una compañía discográfica, le dijeron, negritos como vos vienen todos los días. Y miren a dónde llegó Daniel Agostini, a dónde llegó. Y le decían escardadiente porque era muy flaquito. Estuve desde la primera hasta la última conferencia de prensa con Daniel Agostini. Un ídolo para mí, ¿eh? Y el privilegio de haberlo tenido siempre en las conferencias de prensa donde nos invitaban los distintos sellos discográficos que había, ¿no? Y que hay todavía y que no nos hacen más conferencias de prensa, pero bueno. También recordemos que él empezó con Grupo Sombras. Ah, sí, 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 sí. Y fue ahí y surgió como Daniel Agostini. Sí, sí, sí. La primera conferencia que fui fue la de Grupo Sombras con Daniel Agostini. Claro, sí. Y después ya llegó Daniel Agostini. Y ahora tenemos el tributo a Daniel Agostini. ¿Por qué haces el tributo? ¿Te sale bien la voz como él o te gusta él? Bueno, yo empecé cantando en el Grupo Lágrimas, que es un grupo muy conocido de los años 90. Sí, sí. Que, bueno, los hermanos, la familia Zapana, mejor dicho, que es el creador del Grupo Sombras, me pidió para ser el cantante de ese grupo, para reflotarlo en el 2013. Mirá. Luego de eso, me invitaron a cantar en el Grupo Sombras. Ah, qué bueno. Cuando empecé a cantar en Grupo Sombras, la dueña de un boliche, pegamos muy buena onda con la dueña del boliche. Y me dijo, el día que venga Dani, yo te voy a invitar y vas a cantar con él. Mirá qué bien. Y bueno, me invitó al boliche, fui, canté con Dani y bueno, empecé a hacer el tributo. Qué bueno, pero aparte digo yo, cuando me decías el Grupo Lágrimas, ¿también estuviste en una conferencia de prensa con ese grupo? No, no, yo no te hablo de los 90, hablo del 2003, cuando lo resurgimos. Ah, porque yo ya en aquella época de Lágrimas estuve con el cantante del Grupo Lágrimas. Claro, con Juancito. 23 acá y 23 por acá. Ah, qué lindo, qué lindo. Ah, sos muy joven igual, soy muy jovencito. Sí, se nota. Muy bien, bueno, te invito porque vamos a cantar algún tema. ¿Cuál vas a empezar a cantar, por ejemplo? Vamos a comenzar con un clásico entonces del Dani Agostini, un clásico del Grupo Sombras, para toda la familia Zapana, para todos los músicos del Grupo Sombras, mis amigos. Sí. La Ventanita. La Ventanita, qué primicia lo tenemos acá en Canal 5 de San Miguel. Entonces, a Gabriel con el tributo a Daniel Agostini. Ahí lo vemos. A ver, en la casa hacemos palminas. Gabi Moudelio, que en mi Instagram, para toda la gente que quiera seguirme, conocer mi trabajo. Un saludito para toda la gente de Seiza de Merlo, que mira este programa. Para toda la gente de La Ferrer, de González Catán, de Granbur, de Moreno, de Polvorines, de Zárate, de Escobar, de toda la gente que me da trabajo. Muchísimas gracias. Desde que me dejaste, la Ventanita del Amor se me cerró. Desde que me dejaste, la Ventanita del Amor se me cerró. Desde que me dejaste, la Ventanita del Amor se me cerró. Desde que me dejaste, la Ventanita del Amor se me cerró. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, sin tu abrigo en las noches de frío. Vamos las palmas a ver la familia en la casa, para toda la gente de San Miguel, para toda la gente de Merlo, para toda la gente de Seiza, para toda la gente que vea Universo Musical, para Rosa Rojas, gracias por la invitación. ¡Suele! 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 Después lo abrí y dije, no lo tengo acá en vivo, es Gabriel. Claro, ¿qué te parece? Me encantó, Gabriel. Qué decepción. Lo hacés muy bien, ¿eh? No, 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 muy lindo, muy lindo. Ahora, ¿qué temita se viene? Un temita más, un tema muy bonito, yo solo le voy a dedicar a toda la gente, a vos o a cualquier persona que tenga un angelito, a quien dedicar una canción muy bonita como esta. Yo se la dedico siempre a mi angelito personal, que es mi abuela, que se me fue hace un par de años, que fue el amor de mi vida, yo se la dedico para ellos, Y para toda la gente tenemos un angelito A quien recordarle una canción Como esta Canción que se llama No le vamos a decir el nombre Vamos a dejar que sea sorpresa Pero yo sé que la canción la conocemos todos Y van a ayudar a cantar Vamos a escuchar entonces la voz de Gabriel El tributo a Daniel Agostini Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer No, no Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Para todos nuestros ángeles Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Cuando acostabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Y para cada uno de nuestros ángeles Que tanto recordamos Que tanto extrañamos En estas fiestas que se avecinan muy pronto Recordarlos siempre Es dedicarles esta canción tan bonita Porque ellos siempre están presentes En nuestros recuerdos Y para cada uno de nuestros ángeles Para todos ellos Este estribillo tan bonito que dices Y para cada uno de nuestros ángeles 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 Si no tuvieras sido Sería tan feliz Si no tuvieras sido Sería tan feliz Si no tuvieras sido Sería tan feliz Universo musical Hermoso, hermoso el tema Un aplauso La verdad que el tema Te extraño ¿Cómo se llama? Te extraño Si no te hubieras sido Si no te hubieras sido Si no te hubieras sido Qué feliz que estaría La verdad La verdad que lindo Este tema lo cantan los charros Los charros Los cantan muchísimos grupos Muchísimos grupos El tema de Marco Antonio Solís Y Marco Antonio Solís Qué lindo La verdad que te felicito Muy buena voz Me encantó la voz también Y en tu voz Quedate tranquilo Que hiciste un poquito de sombra A todos los que nombramos Muy linda voz Muy linda voz ¿Tenemos otro tema? ¿O ya terminamos? Hacemos uno más Sí, sí Ay, qué bueno Vamos para recordar A otra ídola De la movida tropical Que se llamaba Gilda Gilda La versión del Daña Agostini No, mi vida Qué lindo Se llama Paisaje Paisaje, mirá Es un tema que también Nos ha grabado muchísimos grupos Y siempre la recordamos a Gilda Franco Simone Franco Simone Y aparte hemos compartido también Conferencias de prensa con Gilda Tuve la oportunidad de conocerla Ha venido a la radio a visitarme Y bueno, qué triste Cuando ya no están más, ¿no? Hay muchos cantantes que se han ido Y los recordamos a todos Claro que sí, sí, sí Muy bien Entonces, Paisaje La voz de Gabriel El tributo a Daniel Agostini Acá en Canal 5 de San Miguel Yo no soy Gilda San Brand dando cuenta Me imagino Vamos a recordar Mis redes sociales Gabi Maudele Ok Mi Instagram Gabi Maudele Mi Facebook Para toda la gente Que me quiera seguir Saludito a toda la gente De González Catán De La Ferrer De Casanova A toda la gente De La Matanza Que me da trabajo Gracias a Dios Fin de semana Tras fin de semana Muchísimas gracias A toda la gente Que confía Y este temita Que decía No debemos de pensar Que todo es diferente Mi momento es como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Ay, deja que pase un momento Volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Y un futuro tan cierto Todo nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más difíciles Las maletas Antes del primer viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo Ay, me arreglo Ay, tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Ay, tú Tú me das la fuerza Y se necesita Para no marchar Si tú me das amor Me das amor Vamos las palmitas La familia en la casa Bailando en la casa Corremos la silla La mesa Todos bailamos con la cova Universo musical Diez años Con todos ustedes Baila Cherry en la casa Baila Irene también Para que no me lo echen la Cherry Suelta La música lógica del mundo Nos ha dividido Oh, oh, oh Mi futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos Las maletas Antes de emprender el viaje Que tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Ay, tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo No, 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 no Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Me das amor Gracias Rosa Gracias Universo Musical Gracias por la invitación Hermoso 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 Qué voz Bien, bien Muy pero muy bueno Rodiana de bellezas La verdad que me encantó Me encantó la voz que tiene Bellezas Sí, sí, sí Belleza Muy lindo Muchísimas gracias por la invitación Los muchachos Y muy linda la voz La verdad La verdad nos gustó muchísimo Así que bueno Con él nos vamos despidiendo Ya del programa hoy ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo Bueno Hoy sí Qué lástima Pero acuérdense Que nos volvemos a encontrar Nuevamente en otro programa De Universo Musical Rosita Por supuesto Ya el último Que tengas una buena semana Un fin de semana espectacular Y nos volvemos a encontrar Muy bien Aquí por Canal 5 de San Miguel Ay, no Puedo llamar a un amigo Que está ahí Que quiero que venga A dar un saludito Yo me estaba llamando recién Pero sí Quiero que venga Quiero venir Cherry Cherry Vení, vení, vení Porque lo vi en la televisión Cantando un tema De Valeria Lenchi Y acá cuando lo tenemos Me encantaría Que me hagan un pedacito Del tema Hola Bueno, ¿cómo están? Bien, bien Valeria ¿Cómo andás? Bueno, estamos visitando hoy Hace mucho calor Sí, viste a Capela Aunque sea cantamos Un pedacito de un tema Porque él siempre nos visita Vamos a hacer un temita A Capela A ver, a ver Más Me das cada día más Aleluya Por el modo Que tienes De amar ¿Qué me dice? Muy bien Muy bien Más o menos Lunes, martes, miércoles, jueves Cualquier día de la semana Nos pueden ubicar por Facebook Muy bien Canal 5 de San Miguel Y por el YouTube Le mandamos un beso A los chicos de TV Digital De Merlo Y también a 4 A Canal 4 de E6 A Damián Que siempre está recibiendo premio Porque es un chico Que ha recorrido todo Y le mando mis felicitaciones Desde acá Así que nos vamos Hasta la semana que viene Universo Universo musical Gracias por compartir Con todos nosotros La alegría La fantasía Las ganas de vivir Universo musical Chau, 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 chau Oh, 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 oh Gracias.